¡Asesinos! 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 ¡Bildo! ¡Está Bildo! ¡Ay! ¡Lo roto! ¡Bildo! ¡Bildo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, eh, Marijose, 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 Bartenas, Bartenas en sobre ya, Jorge Oter, venga, nos conocemos un poco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno, ahora en goz, EHB lequen da, y ahora en la instancia. Eta, y luego ahora en goz, ya, era personalizatuan bancar. Ikusik, ya ba, bueno, ba, aldatzen de, la, eta... Zure betorregoa euskal zarkitu agelietudia, Eta, proguesan en berez. Laguntzani? Betorregoet, jarrikon eztizduke. Asi os va. Es que mi pasto de nolinda. Asi os va. Corrego, gaia de kiel. Da torrela, os coja urlaritako, e chas portuetago, con chei de arián. Es quebrada slien de gira de pared oa procure, lo que directly estaba ad Abdada. Bolo, eh...ivos,ازde kielo propósmenten... Otros teñe da torene. Gena... DVK 30. Aut야… Portuan va hallantza ino un uouo banyuet... Ino un uouo banyuet! I uouo banyuet! Pero... Jalpat... General Rom해서 pinedatzen... Y barran proposamera, bah, kofradia banean luchuzko rezo reonte bat el video, eh? Eta Bertako arrantzaleak, ezin izango doente, Bertan arrantzarik egin. Otuan, Bertako barco jale, barco tuziak, tampona. Eh, margatu, margatu, margatu. Matekse horretan, nire mohako zinegozien puroak eta alko la jarriko haute, eh? Hori, zinegozateukera huatzen. Eta, iruarena. Eh... Ah... Ba, hemen ibitzen diren pirata, oie? Eh? Beste leku bat jarriko diegu, bere jen jaiako espanteko, ba, ez jaiak, ba... Beste portu... Edo, beste leku ren batean. Ba... Tenean... Duelo eta zaurunago ope, oie? Ba... Bona, garratot, dukete denbora jana gortu, ba. Anken momentu go sorpresa badaukabuz bertzate, bai? Ezan digute, urkijo jauna horti da billela eta... Espainiko delegatua eta... Birgota rei eta dar, laudieta rei... Eure txupinega debekatu da gindie. Eta, propósame malakago. Donoste, koa stena busi amaizeko... Borti! Chupinago teaz, ea envidia pasateta da izcione eta jenia alasa yuzendo a norti jo jo branco. Borti! 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 Eskerrikaskebait, derde donosti ti, xufreia ni kustena ni diren... Eta. aprendits tee, borti! Y también se conviene a tu Venecia, Esther. Y también se conviene a tu Venecia, Esther. Y con el alcalde de ahora, todo va de viento un poco más, todo va de viento un poco más. Y también se conviene a tu Venecia, Esther. Y también se conviene a tu Venecia. Y también se conviene a tu Venecia, Esther. Y también se conviene a tu Venecia. ¡Venecia! 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 ¡Venecia!